Hoy iniciamos con impresionantes cifras de muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. Oído a este dato, según cifras de medicina legal, en el periodo comprendido de los últimos 12 meses, 686 personas murieron por causas del consumo de esas sustancias. Pues senadores anunciaron que reabrirán el debate sobre el consumo mínimo en el país. El tema genera polémica, entre quienes apoyan la eliminación de la dosis mínima y quienes insisten en campañas de prevención y regulación del porte de sustancias para consumo personal. Polémica en torno a la posibilidad de mantener la dosis mínima para el consumo de sustancias psicoactivas en el país. Hay quienes aseguran que se debe penalizar el consumo sin abrirle espacio a una cantidad determinada, pero otros insisten en su regulación para el consumo medicinal. Ese cuento del libre desarrollo de la personalidad lo que ha hecho es un daño enorme para acabar con la juventud y la niñez colombiana y por eso vamos a trabajar nuevamente en recuperar que se penalice la dosis personal. La sala de casación de la Corte Suprema determinó hace dos años que los consumidores de drogas o adictos pueden portar una cantidad diferente a la legalmente establecida como dosis personal, solo para consumo y aprovisionamiento. Me parece que la persecución, el castigo, tratar a los consumidores como criminales es una política errada y una política que no va a traer los resultados que estamos esperando. Colombia requiere una política de prevención seria, no campañas de prevención, ni talleres, ni afiches que se cuelguen en los colegios, ni charlas, sino realmente una política que tenga dos énfasis fundamentales, la salud pública y la educación. Algunas cifras revelan que en Colombia hay medio millón de personas que abusan o dependen de sustancias ilegales, lo que eleva el consumo a un tema de salud pública. Según Medicina Legal, en el último año se presentaron 618 homicidios y 68 casos de suicidios relacionados al consumo de estas sustancias.